La gala inaugural de la edición 52 de la Jornada Nacional de Homenaje a Manuel Navarroluna tuvo lugar en los predios del Parque Central Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo. En las palabras de apertura del evento, el licenciado Ángel Larramendi Mesías, director del Centro Promotor para la Cultura Literaria, que enaltece el nombre del poeta de la Revolución, se destacó lo imprescindible que se hace realizar esta jornada como un intento serio de ir rescatando nuestra memoria histórica y una auténtica cultura del diálogo. La velada artística comprendió lectura de poesías, números con estudiantes de la Escuela Elemental de Música Manuel Navarroluna y descarga de trovadores, y se reservó como singular momento la entrega de la distinción Cuba Poesía al mérito cultural al Centro Manuel Navarroluna, otorgada en el marco del 30 Festival Internacional de la Poesía de La Habana. En el segundo día de la fiesta literaria, se rindió homenaje al mecenas Juan Francisco Sarriol, en el sitio donde se radicó la imprenta y se imprimía la revista Orto. Gracias a él, nació la celebración de las noches martinianas o cenas martianas, se inician las charlas informales de los miércoles que dan paso al surgimiento del Grupo Literario de Manzanillo. El evento teórico facilitó la reflexión y debate sobre tres temas de la cultura literaria, poemario surco, un juego de equilibrio entre poesía y contemporaneidad, de la escritora, poetisa e investigadora Juventina Soler Palomino, los animales como recurso simbólico en los cuentos de la naturaleza criolla del poeta Erwin Caro Infante, y la glorieta, símbolo de la ciudad en el imaginario de los manzanilleros de ayer y de hoy, a cargo del licenciado José Antonio Matilla Vásquez. Hasta el día 15 de junio, otras actividades en instituciones laborales, educacionales y espacios comunitarios, completan el programa de la 52 edición nacional de homenaje a Manuel Navarrolona. Entre ellas, presentaciones de libros, literatrova, recitales de poesías, la tradicional visita a la tumba del autor de surco en la necrópolis local y llegar hasta la de Majagua, altar sagrado de la patria. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.